Con constantes llamados al orden por parte de la policía y organizaciones civiles para mantener la seguridad de los participantes, comenzó el recorrido de una marcha de exiliados nicaragüenses en Costa Rica que consideran ilegítimas las elecciones que se llevan a cabo en su país este 7 de noviembre. Marchas como esta tienen lugar en casi 30 ciudades de alrededor del mundo con la consigna de que un paso atrás en contra del gobierno del presidente Daniel Osega, el grupo de nicaragüenses exiliados busca visibilizar su rechazo al proceso electoral que se lleva a cabo en su país y que de momento no cuenta con observadores de las Naciones Unidas, la OEA y de la Unión Europea. Algunos de los nicaragüenses que marchan por la céntrica avenida segunda aquí en San José también buscan o por lo menos han bloqueado o han usado tres carriles de una vía de cinco disponibles y se han disfrazado de payanos para denunciar lo que consideran un circo electoral en su país. A pesar de las múltiples manifestaciones de protestas y de las denuncias de organismos de la comunidad internacional, el gobernante Daniel Ortega insiste en asegurar que los comicios en su país se desarrollan en medio de condiciones justas y transparentes. Desde San José, Costa Rica, les informó Armando Gómez, de la voz de América para RCN.